Oh, yeah Yo y la yo veo un día a día Los amo vencidos y no los puedo tener El tiempo pasa y pasa y mi amor crece mal Ustedes son mi orgullo Ustedes son mi orgullo Uy, uu, uu Uu, uu Uu, uu Uu Yee Escucha a alguien Tú estás ahí por ti Yo y la yo veo Es un amor sin fin Gracias a Dios por escogerme Y escúchame a ti, yo estaré por ti Yo iré a la IOS, es un amor sin fin Gracias a Dios por escogerme a mí Y escúchame a ti, yo estaré por ti Yo iré a la IOS, es un amor sin fin Tengo un diario en donde yo le escribo Cada sentimiento que profundamente vivo Con lágrimas cayendo, yo sufriendo por mis hijos Son las cuatro en la mañana y yo amanecido Escribiéndole el amor que por ello yo sentío Expresando un amor y lo tanto que he sufrido Lo tanto que he llorado por estar al lado de ellos Crear una familia y brindarle algo bello Un amor y un puro es lo único que quiero Fue lo único que quise ser familia en los canelos Pero la maldad es más fuerte que lo bueno Solamente papá Dios sabe a lo que me refiero Pero así es la vida, la vida que vivimos Cada cual decide la rutina del camino Maldito sea el diablo, ese asesino Y esa madre mala que no vive pa' sus hijos Y escucha a nadie, yo estaré por ti Yo y la iba a ver antes de su amor sin fin Gracias a Dios por escogerme a mí Ser padre en ustedes es mil y me hace feliz Su madre no entiende lo tanto que los amo Lo tanto que yo sufro por que vuelvan a mi lado Ser una familia en lo bueno y en lo malo Una familia rompida viene de allá abajo Su madre destrozado, mi alegría Y todo lindo sentimiento que en mí vivía El tiempo pasa y pasa y más la odio Rechazado mi anhelo de familia por un novio Ella sabe que lo amo, el amor es obvio Si yo he fallado, pero yo excepto Nunca lo he negado, nadie es perfecto Yo a ella la he amado con todo y defecto Se lo he mencionado en cada sentimiento En cada letra quita el expresado lo que siento Pero las palabras se las lleva el viento La fe se recupera, pero no el tiempo Y escucha a nadie, yo estaré por ti Yo y la iba a ver antes de su amor sin fin Gracias a Dios por escogerme a mí Ser padre en ustedes me llena y me hace feliz La vida sin ustedes se ha hecho tan difícil Se ha vuelto una tristeza, se siente una crisis Se siente un dolor que no se me ha hecho easy Muchos que opinan y no sienten lo que vivo No saben lo que siento, me siento yo perdido Todos que critican, yo sufro por mis hijos Ellos son mi vida y por ello yo respiro Por ello yo sonrío y soy agradecido Yo y la isla de él y yo llena mi vacío Gracias a tú mi flor, mi corazón ha revivido Gracias papá Dios, tú me has bendecido Y gracias por mi público que apoya a todos los míos Gracias Mike Rosado, te aprecio hermano mío Todo el que critica, el dolor es mío Si no sabes lo que siento, no se entro metido Todo el mundo no es igual, lo amo hijo mío Jesús, el blanco baby Un amor sin fin Pa' mis hijos, los amo Cénix, el increíble Lexico And Stars Street Stars Music Mr. Mozart J. Bradley J. Bradley Los amo 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 Los amo